Yo le dije a Nachito que hay un nuevo oro blanco en nuestro mundo, en nuestro universo, que es el litio. Vamos a charlar entonces con el presidente de la Cámara Latinoamericana de Litio, Pablo Rutiliano. Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenos días y saludos a la audiencia, ¿cómo estás? Pero muy bien. Bueno, Pablo, tenemos la grata noticia de que la startup del año a nivel internacional es la de la Cámara Latinoamericana de Litio. Sí, así es. Hemos desarrollado con Atómico 3 una startup que está vinculada con las reservas mineras y bueno, obviamente ya hace varios años que veníamos trabajando sobre este modelo con toda la parte de articular y sinergiar toda la cadena de valor y bueno, justamente estamos en ese gran paso a dar con respecto a este gran proceso que tiene Atómico 3 a nivel mundial, que bueno, ya está reconocido en otros países en base a la visibilidad y transparencia que está vinculando a la minería y a la democratización de la economía. O sea, lo que representa un poco la combinación de poder extraer el litio, procesar el carbonato de litio y dar justamente la cadena de valor en relación a la fabricación de baterías, a la fabricación de vehículos eléctricos y que todo tiene que ver justamente con esa cadena y que genere la sustentabilidad y la sostenibilidad en función a la economía que por hoy representa el litio para lo que representa hoy la transición energética, la energía limpia, la generación de vehículos eléctricos y baterías para obviamente empezar a entender que los vehículos eléctricos es el futuro y que hoy ya está en totalmente visibilidad en Europa y con un gran crecimiento en la demanda. Sí, claro. Antes de meterme de lleno en el litio, ¿qué buena idea es esto de Atómico 13? Fue una idea, realmente surgió en la pandemia, donde se trabajó sobre poder anclar la visibilidad y la transparencia de los activos mineros. ¿Por qué nos vinculamos a esa transparencia? Obviamente para evitar la mala evaluación o la mala disponibilidad en relación al potencial del país. O sea, porque siempre hablamos de minería, pero no encontramos por qué, teniendo todos los recursos que tiene la Argentina, ¿por qué no se le da la trazabilidad y el impulso económico que requiere no solamente una gran inversión en la transparencia, sino también la cadena de valor que se unía a la minería? Porque básicamente es el eslabón en relación a poder construir formalmente el potencial de la Argentina entre alimentos y minería. Creo que la Argentina tendría que estar en los niveles más importantes a nivel mundial como país y en potencia y tener obviamente un índice de pobreza por debajo del 18%. Pero bueno, lamentablemente eso no sucede y por eso creo que el punto de partida fue darle visibilidad y transparencia a la valorización económica de los activos mineros y obviamente darle una certificación en la cual podamos conectar la digitalización económica con la economía de la tangibilidad de lo que representa el mundo de los jóvenes y el mundo obviamente de los que ya peinan canas y que representa justamente cómo podemos conectar. Ahí surgió el tema de la tokenización de activos mineros que es justamente una herramienta para poder financiar a las empresas y proyectos vinculadas con respecto a la tecnología blockchain que es un sumas y saldo, un libro mayor, inviolable e irrepetible que obviamente permite una visibilidad al mundo entero. Y bueno, por ese canal fuimos trabajando y surgió Atómico 3 principalmente porque el litio tiene tres átomos y segundo porque bueno, la palabra creo que era funcional a la estructura atómica y al potencial de Atómico para proyectar la electromovilidad. No, está buena. Además, te digo, marquetineramente es un nombre que se recuerda fácilmente. Está bueno. Sí, fue uno de los temas que bueno, habíamos discutido, pero bueno, obviamente que todo el enfoque que le dimos, la valorización económica, la certificación, y bueno, empezar a democratizar también la economía es un poco también el proceso de defender nuestros recursos y potenciar la soberanía de la Argentina, o sea, defenderla básicamente entendiendo que Latinoamérica tiene un gran potencial minero, no solamente Argentina, Chile y Bolivia, con respecto al triángulo del litio, bueno, obviamente desarrollar todo ese proceso y que sea una reserva de valor, un activo digital como lo que es una criptomoneda vinculada a reservas de litio, vinculada con la certificación contable que representa la realidad económica de lo que tenemos bajo suelo, que después hay que extraerlo y procesarlo y transformarlo y llevarlo a la cadena de valor, que es importante tener esa valorización y poder determinar un futuro en relación al potencial del país y en función también al proyectado que podamos determinar, porque es una de las variables más importantes de decir, bueno, tenemos los recursos para poder desarrollar una economía de sustentabilidad y generar una gran riqueza del país, bueno, apliquemos modelos que sean visibles y transparentes para la población y eso es lo que determina Atómico 3. Pablo, para aquellos que todavía desconocen la importancia del litio para el mundo, contales un poquito de qué se trata, porque este oro blanco no fue tan escuchado anteriormente, hace un par de años que viene surgiendo y estamos escuchando litio, estamos viendo que provincias, por ejemplo, como Jujuy, están con una explotación de litio sumamente interesante. A ver, las provincias del NOA, las que hoy por hoy tienen las reservas litíferas que conectan con respecto al tema del triángulo del litio que obviamente linderan con Chile, también parte de Bolivia, el punto es que el potencial en relación a lo que representa el litio principalmente es uno de los minerales en relación estratégico, commodity, que todavía en Argentina no se lo determina, uno de los temas fundamentales porque se los voy a explicar en un ratito, pero el punto de partida es que el litio hoy por hoy para la fabricación de baterías y los procesos que se desarrollen innovando para poder ser amigable al medio ambiente, porque toda minería necesita un proceso amigable al medio ambiente, es el que conecta justamente la fabricación de baterías y la fabricación en relación a las baterías de los vehículos eléctricos y los teléfonos celulares y también la parte de medicina, porque gran parte de lo que representa el litio se utiliza para diferentes industrias, pero principalmente estamos vinculados a que descarbonicemos el planeta Tierra, generemos una industria o generemos una economía sustentable de escalabilidad frente a un proceso de estar conectado con el medio ambiente, y bueno, los vehículos eléctricos hoy por hoy, los vehículos que están destinados a baterías de litios, y algunos dirán, no, pero también es tema del hidrógeno, bueno, pero también el hidrógeno necesita baterías de litio para transformar lo que es la electrólisis, entonces claramente no desatendamos el proceso tan innovador de lo que representa el litio de cara a una economía de sustentabilidad, las provincias hoy por hoy propietarias de los recursos tienen ese potencial, pero la nación tiene también un gran, pero un gran trabajo de desarrollar para que ese potencial se pueda trasladar a toda la Argentina, si lo tiene obviamente Salta, Catamarca y Jujuy, bueno, no permitamos que los recursos no tengan la trazabilidad y la transparencia que impulsen a las provincias y que puedan también concatenar a las provincias que no tienen litio, que puedan fabricar vehículos eléctricos, que puedan fabricar obviamente baterías, y que esa cadena de valor se desarrolle en la Argentina, y para eso lo importante que hay que destacar, hay que formar los precios. Una de las cuestiones fundamentales que lamentablemente he visto a los gobernadores, en Reino Unido, donde hablan de grandes inversiones, y sin hablar del color político, hablando justamente de la importancia que tiene justamente el tema litio, lo importante es que seamos capaces de desarrollar la formación del precio, y que no permitamos que los países o los mercados internacionales conformen un precio del cual no le genere un crecimiento económico al país, evitando algo fundamental, que es la subfacturación del precio del carbonato que está pasando, y ha pasado anteriormente. Por eso es tan importante esa visibilidad y que la población tenga una conectividad y una información adecuada que represente el litio y la importancia del litio de cara al futuro del país y de la región, porque el potencial está en Latinoamérica, y creo que cuidarlo y defenderlo es también poder pensar en un futuro de sustentabilidad y crecimiento para la región y para la Argentina principalmente, que hoy por ahí tiene grandes reservas pendientes de aprobación y reservas que ya están probadas, pero lo importante es que no solamente los regímenes económicos que se apliquen o normativas que se apliquen, lo importante es que se determine que el litio es un commodity. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley el año pasado, que es un proyecto 24-03, cualquiera lo puede ver, que la Argentina debería declarar el litio un commodity, y de esa manera conformar un mercado de metales para poder justamente valorizar y formar los precios con relación a la construcción tan importante de una cadena de valor. Yo sé que, bueno, vos estás en la región y está bien esta mirada de regional, ¿no? Porque en serio, como dije en un principio con otro tema, no estamos solos, tenemos que hacer las cosas acompañados y si pensamos en región, mejor. Pero digo, ¿cómo está Argentina en comparación con otros países que tienen más desarrollada su minería? ¿Qué nos falta para llegar a la excelencia en cuanto al tema minería? Muy, pero mirá, el modelo que tiene Chile, que es un modelo público-privado, que es el que hoy por hoy exporta carbonato de litio, con mejores perspectivas en precio, porque lo considero un commodity, también tiene un proceso muy interesante en relación a cómo autoriza las concesiones mineras. La Argentina, lamentablemente, tiene un proceso más privado y lamentablemente eso no le permite desarrollar una construcción. Por eso, obviamente, hablando de que todavía no se determina que el litio es un commodity. Y te pregunto no solo el litio, sino también en todo el tema minería. Yo sé que vos estás especializado en litio, pero digo, abriendo también el abanico. Lea, te abro el abanico. La cuestión es basada en función a la pendiente de formación de los precios. La Argentina no forma precios y un elemento inicial para poder construir una cadena de valor es requerir justamente la formación de los precios. Sí, sí, claro, claro. Formando los precios y estableciendo contratos visibles y transparentes en función a las garantías de compradores y vendedores, podemos entender que las necesidades en relación al cobre, en relación a la plata, al oro, al litio, a las tierras raras que están todavía pendientes de identificación, como otros minerales en el país, creo que lo importante es justamente la formación del precio para poder desarrollar justamente esa cadena de valor. Como no tenemos, bajo el código de minería todavía establecido, formar un mercado de metales, por eso hemos presentado el proyecto de ley, con relación a la creación de un mercado de metales e impulsar a la economía, justamente eso es lo que le falta a la Argentina. Permitimos que nuestros precios estén cotizando hoy por hoy en Shanghái y también en Londres. Y pongámonos un poco más serios si queremos entender la pérdida de soberanía en función a que eso nos condiciona, porque básicamente la industria minera, la valorización económica de la materia prima en relación a este commodity en todos los aspectos mineros, justamente se identifica cuando somos capaces de formar los precios, porque eso es lo que nos impulsaría a generar un crecimiento escalonado en la macroeconomía, porque básicamente el ingreso de divisas, el ingreso de fondos para la Argentina, de dólares, vendría de la mano justamente de la formación del precio y la transparencia que generaría contratos visibles y transparentes en relación al presente y el futuro que podemos determinar con respecto a nuestra comercialización de lo que producimos y de lo que generamos como país. Y eso es lo importante que tenemos que empezar a destacar, esa es la piedra angular para desarrollar un crecimiento escalonado, no solamente en la macroeconomía, sino también hablando de las provincias que tienen los recursos, que no potencian la cadena de valor, que a su vez, obviamente los índices de pobreza siguen a los niveles que todos conocemos, y eso genera una cartelización de la industria y la industria termina en un grupo concentrado de unos pocos y unos muchos que no tienen la capacidad de poder interactuar o sinergiar con una economía que puede llegar a ser si somos capaces de ser formadores de precios, porque básicamente decir que el litio cuando estuvo en 84, lamentablemente, todos esos fondos y la pérdida de la Argentina fue de 3.600 millones de dólares, estamos hablando en el 2022, 2023, en lo cual se subfacturó el precio del carbonato, y lamentablemente todo ese fondo, ese dinero que no ingresó al país hubiese sido importante para poder justamente articular todos los indicadores que representa el ingreso de divisas, no solamente para estructurar, no solamente el Banco Central, sino también estructurar el ingreso de dólares que tanto le hace falta al país. Pero esto es una cuestión, una mirada no solamente, a ver, una mirada más sustentable de escalabilidad social, porque si lo miramos del plano político, lamentablemente todavía no hay ningún cambio y no hay ninguna modificación, ni antes ni hoy por hoy en relación a que el litio sea declarado un commodity, en el caso del litio. Y en todos los aspectos mineros, es decir, si queremos hablar de la parte del cobre, también tendríamos que empezar a entender cuál es la implicancia y cuál es el impacto que generaría una gran inversión en cobre, si estamos hablando de miles y millones de dólares, porque esos fondos, el aclaraje jurídico todavía no está preestablecido para que el impulso, no solamente del lado del ingreso de fondos para aumentar el capital de las empresas que hoy están instaladas en el país, permita justamente el crecimiento, no solamente social, sino también regional, porque lamentablemente tenemos que hablar desde el punto de vista, tenemos los recursos, tenemos el potencial, pero las normativas y leyes que hoy se están aplicando, lamentablemente, alimentan al feudalismo y a la caracterización de la industria. Pablo, como siempre, un gusto hablar con vos, nos pintás el panorama de todo este mundo del litio y la minería, y bueno, felicitaciones por lo de Atómico 3, me parece increíble, así que bueno, felicitaciones por todo el trabajo que haces en la Cámara. Un abrazo grande, muy agradecido, hasta luego, que tengan un excelente día. Gracias, abrazo. Hablábamos con Pablo Rutigliano, el presidente de la Cámara Latinoamericana de Litio.